Muchos de vosotros nos han preguntado si el mantener relaciones sexuales afecta al desarrollo muscular. Hay una variedad de mitos que rodean este tema, así que hoy nos enfocaremos en los últimos estudios científicos para comprobar sobre el impacto de tener relaciones sexuales si nuestro objetivo es conseguir un cuerpo fitness. Antes de empezar necesitamos entender qué es la testosterona. La testosterona es la principal hormona responsable de la agresividad y el crecimiento muscular. Esta hormona está a menudo relacionada con el rendimiento deportivo, ya que cuanto más altos estén los niveles de testosterona, más fuertes y enérgicos estaremos. También es una de las hormonas responsables del deseo sexual. Para que nos entendamos bien, si tenemos los niveles bajos de testosterona, el aumento de masa muscular será casi imposible. No es un secreto que los deportes de fuerza y la buena alimentación aumenten los niveles de testosterona. El deseo de tener sexo es un indicador directo de que los niveles de testosterona están altos. Pero vamos a ver realmente cómo las relaciones sexuales aumentan los niveles de esta hormona. Para los que no lo sabíamos, el material obsceno puede tener un impacto en los niveles de testosterona. Un estudio realizado en Viena en 1998 por el Instituto Ledwin-Buthman encontró que los hombres y las mujeres experimentaron un aumento de los niveles de testosterona con solo material obsceno durante 15 minutos. Los hombres aumentaron sus niveles a un 100%, mientras que las mujeres experimentaron un aumento del 80% en su testosterona. Un estudio anterior, en 1993, llegó a una conclusión similar. Los 9 hombres utilizados en el estudio mostraron un incremento en los niveles de HL después de ver material obsceno. HL es la hormona responsable de estimular la producción de testosterona. Otra de las dudas que nos han preguntado es si la abstinencia sexual aumenta los niveles de testosterona. El boxeador legendario Mohamed Ali reveló que evitaba tener relaciones sexuales incluso dos meses antes de una gran pelea, alegando que lo hacía imbatible en el ring. Veamos un estudio que se ha hecho al respecto. Un estudio realizado por la Universidad de Ceyang en 2003 utilizó 28 voluntarios varones a los que se les pidió que se abstengan de tener relaciones durante una semana. Los niveles de testosterona fueron monitoreados durante ese periodo y no mostraron ningún impacto durante los primeros seis días. Sin embargo, en el séptimo día, los niveles de testosterona de todos los participantes se dispararon a un 145,7%. Luego, en el octavo día, los niveles de testosterona bajaron rápidamente la normalidad. Esto quiere decir que la abstinencia corta durante seis días puede ayudarte a maximizar un día riguroso de entrenamiento o de competición en el séptimo día. En el octavo día, los niveles vuelven a su normalidad. Sin embargo, debemos de saber que la abstinencia sexual durante largos periodos de tiempo puede bajar los niveles de testosterona crónicamente. Así que se sugiere tener relaciones sexuales para prevenir una disminución de los niveles de testosterona. Muchos de nosotros pensamos que la ganancia de músculos se verá afectada negativamente cuando practicamos sexo. Y lo cierto es que los niveles de testosterona no disminuyen debido a la práctica de relaciones sexuales. Esto es un gran mito sin evidencia científica. De hecho, estudios científicos han encontrado precisamente lo contrario. Tener relaciones sexuales puede aumentar los niveles de testosterona. Un dato curioso es que en los Juegos Olímpicos de Vancouver en el 2010 se registraron más de 100.000 preservativos ordenados por los atletas durante las competiciones. Esto, sin duda alguna, da para pensar que hay una actividad física extra durante el tiempo de competición. Así que como muchos estaremos pensando, el tener relaciones sexuales antes de entrenar puede ser beneficioso ya que liberamos testosterona y por lo tanto podemos tener mejores entrenamientos. Sin embargo, esto no es así. Después del acto sexual, nuestro cuerpo empieza a liberar otras hormonas como la prolactina y oxitocina. Estas hormonas luchan contra el mal ánimo, la depresión y a su vez relajan el organismo. Es precisamente por esto que no es recomendable tener sexo en un periodo de 2 a 3 horas antes del entrenamiento. En especial, antes de los entrenamientos de fuerza. El exceso de relajación y el letargo no son los mejores amigos para el entrenamiento. Por último, el tener relaciones sexuales puede aumentar la funcionalidad del sistema inmune y ayudar a la recuperación del ejercicio. Así como multiplicar la producción de las células asesinas que ayudan a prevenir el sobreentrenamiento a través del fortalecimiento y la protección de las células. Entonces, recapitulemos los puntos anteriores. Recordar que se debe evitar tener relaciones sexuales 2 o 3 horas antes del entrenamiento. Si vamos a competir, tal vez nos interese la abstinencia, ya que en el séptimo día los niveles de testosterona estarán más altos. Después de entrenar, nos interesa tener relaciones sexuales, ya que esto beneficia la recuperación y evita el sobreentreno. La testosterona aumenta después de tener relaciones sexuales y por lo tanto aumentará nuestro rendimiento deportivo. Siempre y cuando lo practiquemos en el momento indicado y bajo las condiciones adecuadas. Nuestra última recomendación es que no todos somos iguales y debemos practicar lo que mejor funcione a cada uno de nosotros. Te invitamos a que compartas este vídeo, mantenga los niveles de testosterona bien altos y que siga la locura.